47.700 millones de euros es el dinero que recibirá el campo español gracias a la política agraria común. La Unión Europea ha cerrado el acuerdo esta madrugada y los requisitos del nuevo reparto. Buenas noches. El gobierno de Castilla-La Mancha considera que es una buena noticia porque prorroga las concesiones del viñedo. Pero desde Asaja desconocen todavía cómo afectará a los agricultores de la región el 20% del pago de los ecoesquemas titulares. Es miércoles 21 de octubre, un día en el que se debate sobre un posible toque de queda en nuestro país para frenar la expansión del virus. El gobierno de Castilla-La Mancha reitera que es necesaria una normativa común y Sanidad endurece las restricciones en la Puebla de Montalbán por el aumento de contagios. También les contaremos hoy en la actualidad política que el Partido Popular se muestra dispuesto a negociar los presupuestos de Castilla-La Mancha con el gobierno. La condición, según su presidente Paco Núñez, es que no haya subida de impuestos que, en su opinión, llegaría con la armonización fiscal. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas organiza un año más su ciclo de formación complementaria, aunque será de forma telemática. El próximo viernes, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ofrecerá la elección inaugural. Y hoy les proponemos una visita excepcional para descubrir parte de nuestro patrimonio conventual. El Monasterio de las Jerónimas de San Pablo abre sus puertas este fin de semana de la mano de los guías oficiales de turismo. Comenzamos. Acuerdo entre los 27 países de la Unión Europea sobre la nueva política agraria común. Los agricultores y ganaderos españoles recibirán más de 47.700 millones de euros de la PAC entre el 2023 y el 2027. Desde Castilla-La Mancha califican el acuerdo de positivo porque, además, prorroga las concesiones del viñedo. Las organizaciones agrarias ponen en duda el 20% del pago de los llamados ecoesquemas. 42 horas de debate que, como todos los grandes acuerdos europeos, se cerró de madrugada. La Unión Europea ha aprobado destinar 390.000 millones de euros a la política agraria comunitaria que regulará el campo europeo entre 2023 y 2027. A España llegarán 47.724 millones de euros en los próximos años. Los agricultores y ganaderos de la región temían un nuevo recorte de fondos. En la última negociación, el dinero de la PAC se redujo un 13%. Por ello, el presidente de Castilla-La Mancha considera que esta noticia es un balón de oxígeno para el campo castellano manchego. Que Europa haya decidido, ojalá que lo pudiéramos ampliar y trabajaremos siempre en esa dirección, evitar el recorte que estaba previsto para nosotros significa un balón de oxígeno. El consejero de Agricultura, por su parte, ha valorado que se incluye en el texto una modificación que plantea una extensión de los derechos de plantación de viñedo hasta 2040. Entre los objetivos de la futura PAC figuran mejorar la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Se introduce así una de las principales novedades, los denominados ecoesquemas, un instrumento que servirá para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente y que supone el 20% de las ayudas, aunque desde el sector no saben muy bien cómo gestionar. De momento, el acuerdo habla de un 60% que va a venir del pago, lo que conocemos aquí como pago único y el pago base, pero un 20% va a ir destinado a lo que llaman ellos ecosistemas, que no sabemos muy bien en qué van a consistir estos ecosistemas. Por lo tanto, ya del dinero que estamos recibiendo a día de hoy, pues un 20% lo recibiremos o no lo recibiremos, dependiendo de si vamos a ser capaces de hacer esos ecosistemas o no lo vamos a hacer. Tras este acuerdo, el Parlamento Europeo tiene previsto votar el próximo viernes todo el conjunto de la reforma. Los reglamentos estarán concluidos el próximo año y después cada Estado deberá definir sus planes estratégicos nacionales. Habrá toque de queda en nuestro país, es uno de los planteamientos que estará sobre la mesa en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebra mañana. El ministro volverá a reunirse con las comunidades autónomas para abordar la evolución de la pandemia. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha piden que, en todo caso, que la decisión sea común en toda España. El presidente regional reitera la necesidad de armonizar las normas en todo el territorio nacional. Lo podemos llamar toque de queda, lo podemos llamar que no quedemos, podemos llamar que no quedemos, porque se trata de eso, de no quedar tantos y tan seguido y tan juntos. No lo sé, pero lo que sí es cierto es que necesitamos un planteamiento ahormado para que no parezca que aquí cada uno se tiene que buscar la vida, nunca mejor dicho. Entre el lunes y el martes, Castilla-La Mancha registró 10 fallecidos más por coronavirus y 560 nuevos contagios. De momento, Sanidad ha tomado medidas especiales para la Puebla de Montalbán que pasa a nivel 3. En los últimos 15 días, la incidencia acumulada supera los 689 casos por cada 100.000 habitantes en esta localidad toledana. El aforo de la hostelería no podrá superar el 30% en el interior y el 50% en las terrazas. También se cerrarán parques y jardines en horario nocturno. Además, Sanidad también ha prorrogado las medidas de Balmojado y reduce las restricciones en la localidad de Cebolla. Más noticias. El Partido Popular no apoyará los presupuestos de Castilla-La Mancha si incluyen una subida de impuestos. Así lo ha firmado hoy su presidente, Paco Núñez, tras mantener un encuentro con Fedeto. Las Cortes debatirán mañana el techo de gasto, el primer paso para sacar adelante las cuentas públicas de la región. La Junta confía en que la próxima semana el proyecto de ley de presupuestos esté aprobado en Consejo de Gobierno. Después llegará a las Cortes para el debate parlamentario en el que entrarán en juego los grupos. Dispuestos a dialogarlos, cuando conozcan más detalles se ha mostrado hoy el Partido Popular, aunque su presidente, Paco Núñez, pone una condición. Si los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha van a servir para subir los impuestos a los castellanos manchegos que no cuenten con el Partido Popular. Con esa ley de armonización fiscal que ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, que traduciéndolo al lenguaje que todo el mundo pueda entender es subir impuestos, pues no los vamos a apoyar. Y de presupuestos, bien sabe la vicesecretaria nacional del Partido Popular, encargada de elaborarlos durante el gobierno de Rajoy. Elvira Rodríguez ha mantenido hoy una reunión en Fedeto con los empresarios toledanos. Afirma que subir la presión fiscal no ayudará a salir de esta crisis sanitaria y económica. Porque creemos que eso es malo para los españoles, malo para la economía española y malo para nuestros hijos y nietos, porque no se va a recaudar y cada vez tenemos más deuda que habrá que devolver. Una visión que también comparten los empresarios. Y vienen primero de económicas, en su rayado, en negritas. A mayor presión fiscal, mayor contracción de la economía. A menor presión fiscal, mayor expansión de la economía. Y ese discurso es al que nosotros nos agarramos desde el año 78. El primer paso para las cuentas públicas será a la aprobación del techo de gasto que se votará mañana en las Cortes. Y el sector del transporte público es uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Para paliar la pérdida de viajeros y de ingresos, el gobierno de Castilla-La Mancha lanza un paquete de ayudas de 1,9 millones de euros. Hasta 50 empresas de la región podrán optar a ellas. Lo que supone un balón de oxígeno para estas empresas que prestan los servicios interurbanos de transporte público de titularidad autonómica en Castilla-La Mancha. Permitiendo mantener los servicios actuales que recuperen ingresos y amortiguar los sobrecostes generados durante el estado de alarma para estas empresas que muchas veces son pequeñas. La portavoz defiende que el Ejecutivo Regional ha recuperado prácticamente la totalidad de las líneas del transporte interprovincial tras el estado de alarma. Aunque lo cierto es que las frecuencias de las líneas siguen reducidas. Castilla-La Mancha ha pedido también al ministro de Transportes que recupere en su totalidad las de titularidad nacional que operan en la región. Es el caso de los autobuses Madrid-Toledo o del propio AVE cuyas frecuencias se han reducido un 50%. Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma donde menos cayó la facturación del sector servicios. En agosto el descenso fue del 4% respecto al año anterior frente al 15% de caída nacional. Son ya seis meses consecutivos de retrocesos provocados por la pandemia y el estado de alarma. Son datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística que reflejan también una caída del empleo en el sector a pesar de los ERTE. En agosto la ocupación se ha contraído casi un 5%. Los sectores más afectados son los relacionados con el turismo. La facturación de las agencias de viajes cae un 79% y en los alojamientos un 58%. El negocio de la hostelería ha caído un 40% en lo que va de año pero en agosto recupera un 10% de la facturación respecto al mes anterior. La cifra de negocios de la industria cayó por encima del 10% en Castilla-La Mancha en el mes de agosto y registra un descenso del 13% en lo que va de año. Son datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional la caída no llega al 10%, aunque la facturación de la industria encadena seis meses consecutivos de tasas interanuales negativas debido a los efectos de la crisis sanitaria. Todos los sectores recortaron su facturación en el octavo mes del año, salvo los bienes de consumo duradero. El mayor descenso se registra en la energía, seguido de los bienes intermedios y de consumo no duradero. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de viviendas que podrán solicitarse desde mañana y durante dos meses. Se divide en dos líneas, por un lado un programa de fomento de la eficiencia energética y por otro un programa de conservación y mejora de accesibilidad en los edificios. La ayuda oscila entre el 40 y el 75% del coste total de la rehabilitación y puede incrementarse un 25% en la rehabilitación de viviendas de menores de 35 años en municipios de menos de 5.000 habitantes. El presupuesto de esta convocatoria asciende a 8,8 millones de euros y desde Fomento estiman que podrán beneficiarse de ellas unas 12.000 personas de la región. La cifra de facturas pendientes de cobro de las comunidades autónomas con las compañías de tecnología sanitaria durante el tercer trimestre del año asciende a 1.166 millones de euros. Esto supone un aumento del 26% respecto a los tres primeros meses del año. Según datos del Observatorio de Deuda de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Castilla-La Mancha tiene una deuda de 52 millones de euros, muy por debajo de la Comunidad Valenciana, que debe 219 millones. La comunidad con menor cuantía pendiente es Navarra, con 13 millones de euros. Además, el periodo medio de pago se sitúa en 92 días, cinco más que el semestre anterior. Y así ha amanecido hoy la capital regional. Los bomberos y la policía local han intervenido en 17 actuaciones derivadas del temporal y que está dejando fuertes rachas de viento y lluvia. En la mayoría de los casos, los bomberos han tenido que atender llamadas como consecuencia de la caída de ramas y de tejas de edificios. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, aunque el concejal de Seguridad Ciudadana recomienda salir de casa lo estrictamente necesario para evitar situaciones de peligro. Cuando sucede algo así, eviten las salidas si no tienen una necesidad imperiosa de salir a la calle y precaución, procuren no alejarse de los árboles, en el casco es difícil, voy a decir, de los aleros, en el casco por la anchura de las calles es muy difícil, pero en la medida de lo posible, de las zonas de aleros y edificios con este tipo de tejas. Además, el Ayuntamiento cerró en la tarde de ayer los parques que por la concentración de árboles y por su antigüedad pueden suponer un peligro añadido. Es el caso del Parque Escolar, de la Vega o el de las Tres Culturas. En cuanto finalice la alerta meteorológica, volverán a abrirse al público. Seguimos con la actualidad local. Ha aprobado el proyecto inicial de ordenanzas fiscales para el próximo año. El texto incluye una leve rebaja del IBI y ha salido adelante con los votos del PSOE y del concejal no adscrito. La concejal de Hacienda espera que el resto de grupos recapacite y vote a favor en el Pleno Extraordinario de mañana. Sale adelante el proyecto de reforma de las ordenanzas fiscales para el próximo año 2021. Tras la polémica generada el pasado lunes en la Comisión de Hacienda por no permitir el debate de las alegaciones, hoy finalmente se ha aprobado, aunque tan solo con el voto a favor del Partido Socialista y del concejal no adscrito la abstención de Izquierda Unida Ganemos y la negativa de Partido Popular y Ciudadanos. La concejal de Hacienda, Mara Álvarez, defiende una rebaja de impuestos acorde con la situación económica actual. Y recuerda que el desfase financiero con la pandemia a final de año supone en torno a 9 millones de euros. Dentro de hacer una bajada importante y una bajada con bisturí, no con brocha gorda, a los sectores que realmente lo están pasando peor y a los sectores que más necesitan nuestra ayuda, sin arruinar al Ayuntamiento, pues que la situación ha cambiado y que no se puede seguir pidiendo lo mismo que en los últimos siete años ya. Recuerda a los grupos políticos que la amortización de la deuda es obligatoria por ley y que supone 3 millones de euros que dejará las arcas municipales con deuda cero en el próximo ejercicio. La concejal recuerda que la rebaja de impuestos propuesta afecta a quienes están más afectados por la crisis sanitaria y por ello deja en suspenso la tasa de apertura de nuevos negocios por primera vez en la historia del Ayuntamiento. El próximo viernes 23 de octubre el Museo Sefardía acogerá un nuevo concierto de música de cámara. Se trata de una nueva edición del ciclo de música Ciudades Patrimonio que comenzó en Ibiza el pasado día 2. 15 conciertos a cargo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. El ciclo de música en nuestra ciudad en esta séptima edición nos trae alumnos alumnos de primer nivel de la Escuela Superior de Música de Reina Sofía y los intérpretes de este concierto del día 23 serán Javier Ayala a lo boe Marlon Mora trompeta y Luis Arias al piano. El concierto será en la sala de oración del Museo Sefardía a las 8 de la tarde y con aforo limitado cumpliendo todas las medidas de seguridad. Este viernes comienza el ciclo de formación complementaria Construyendo Puentes. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas organiza este encuentro en el que participará el presidente de la Conferencia Episcopal Española. El cardenal Juan José Omeya ofrecerá la conferencia inaugural La Iglesia en el Mundo Contemporáneo. El Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo propone junto a la Delegación de Apostolados Seglar y la Delegación de Medios de Comunicación el curso de formación complementaria que han denominado Construyendo Puentes. Iniciativa formativa a la luz del tema del noveno y último programa anual del Plan Pastoral Diocesano que nos invita a reflexionar sobre el diálogo y la comunicación con Dios y con el mundo. Hemos intentado que este curso de formación complementaria acompañe el tema principal de nuestro curso pastoral que es el diálogo con Dios y con la cultura contemporánea y eso nos ha llevado a seleccionar algunas de las grandes áreas de la actividad de la vida del hombre de manera que intentemos ver de qué manera la luz de la fe arroja claridad donde precisamente en este tiempo de crisis tenemos un poco de oscuridad. Un curso que presenta importantes novedades la primera de ellas tiene que ver con la inauguración que tendrá lugar este fin de semana y la duración del mismo que se extenderá hasta el mes de mayo. El hecho de que hubiese menos iniciativas parroquiales diocesanas por las limitaciones de la pandemia nos ha hecho que nosotros alarguemos nuestro esfuerzo y convoquemos un curso que va a ser más amplio en el tiempo en otras ocasiones teníamos cinco sesiones esta vez vamos a tener siete sesiones empezando en el mes de octubre y terminando en el mes de mayo. Diferentes ámbitos de la actividad del hombre como la política la comunicación la ciencia o la economía que serán analizados y expuestos por siete especialistas que disertarán sobre la misión de la iglesia en todas estas áreas de la vida del hombre. Creemos que algunas de esas áreas que hemos seleccionado la economía la antropología el mundo de la comunicación o pues las inquietudes que están a la base de la misma vida sociopolítica y el compromiso en la vida pública de los cristianos sean también iluminados por estos grandes ponentes que hemos convocado para esta nueva edición del curso de formación complementaria. Adaptándose a las circunstancias del momento la edición de este año se desarrollará de manera telemática y las sesiones serán los últimos viernes de cada mes de seis a ocho de la tarde. El próximo 23 de octubre se celebrará la inauguración a cargo del cardenal Juan José Omeya presidente de la conferencia episcopal española que partirá de Gaudium et Spes para explicar los desafíos y la misión de la iglesia en el mundo contemporáneo. El monasterio de las Jerónimas de San Pablo abre sus puertas este fin de semana a la visita cultural y de forma excepcional. La iniciativa parte de los guías turísticos oficiales que nos invitan a descubrir el patrimonio conventual más desconocido de Toledo y así ayudar a esta comunidad de religiosas. Entramos en el monasterio de las Jerónimas de San Pablo. Su origen se encuentra en un beaterio sin votos ni clausura fundado por doña Teresa Hernández en 1370. Posteriormente se hicieron monjas bajo la regla de San Jerónimo y la vocación de la visitación de Nuestra Señora. El edificio actual data de finales del siglo XV y principios del XVI. Este es uno de los monasterios más desconocidos de Toledo y a la vez uno de los que más historia acumulan. Este además es uno de los conventos menos conocidos de Toledo así como hay otros que aunque no se pueda entrar en ellos sí que la gente los conoce y ha pasado en la puerta o ha oído hablar de ellos pero que este es muy desconocido aunque es uno de los que más historia tienen de la ciudad. Durante este fin de semana se podrá visitar la iglesia del monasterio y este claustro gracias a la buena disposición en esta comunidad de religiosas de vida contemplativa. Han permitido que podamos entrar a donde no se suele conocer ni siquiera al patio del convento y además van a cambiar su ritmo de vida luego el fin de semana ya lo hablaremos cuando estemos aquí porque si no ya se utilizan espacios donde vamos a estar nosotros. La visita de una duración aproximada de 30 minutos incluirá una aproximación histórica a la Orden de los Jerónimos su llegada e implantación en Toledo y un recorrido por los principales éxitos artísticos y patrimoniales que atesoran estos muros vicisitudes avatares de la historia que han dejado huella como una tradición de la conocida como Espada de San Pablo patrimonio material y también un acercamiento al patrimonio inmaterial que ha hecho de Toledo ser conocida como la ciudad de los conventos. Toledo sin los conventos pues no hubiera sido desde tiempos siglo XVI cuando hubo hasta 40 comunidades religiosas ahora cada vez va quedando menos, menos, menos pero es algo fundamental de nuestra ciudad. La historia de Toledo los conventos siempre han marcado pues muchos muchas pautas en lo que es la historia y conocerlos para conocerla Toledo. La iniciativa ha partido de los guías turísticos de la ciudad que quieran de esta forma ayudar a las comunidades de religiosas a la vez que dan a conocer este patrimonio tan desconocido. Pedimos ese pequeño donativo para que para ser también eso un poquito de ayuda hacia ellas ya que nosotros estamos ayudando a los toledanos a descubrir su patrimonio pues a cambio pedimos eso que los toledanos nos ayuden a ayudar a las hermanas. Además de este donativo todos los participantes en esta visita podrán adquirir dulces elaborados por las propias monjas y también estas pequeñas bolsas de tela personalizadas que se realizan aquí. Todos los interesados en participar tienen que hacer una reserva previa en el teléfono 616 892 276. Un recorrido por la historia femenina a través de la visión de ocho mujeres de diferentes generaciones pero con un denominador común el vínculo con su pueblo. El documental Trazado femenino en Torrijos es el resultado del proyecto de Ángel Martín y de José Manuel Carrasco que ha recibido el premio del Festival de Cine Fécica. Yo trabajo en Apándiz estoy de profesora de apoyo aunque también llevo el programa de ocio con chicos desde sexto de primaria Ella es Alejandra ha vuelto al pueblo después de una larga temporada afuera y ha encontrado en el boxeo y en su trabajo en Apándiz los dos motores para adaptarse a su vida aquí. Frente a ella Sabrin Mi familia también ha estado aquí bueno mi familia es de origen marroquí y lleva aquí pues 24 años en diferentes sitios pero en Torrijos ya asentada pues durante 20 años. Trazado femenino en Torrijos recorre la historia de ocho mujeres diferentes edades diferentes vivencias una forma de asomarnos a la cotidianidad de cada una de ellas en un recorrido audiovisual con pequeños reportajes de dos minutos de duración que nos descubren también a Rosa y Máxima. Y ahí luego ya pues me salí para casa a los 24 me casé y ya no volví a trabajar más y en mi casa hacía falta comer porque éramos seis mi abuela mi madre la pobrecita mi padre y yo ellas representan las visiones más veteranas aquellos tiempos en los que se trabajaba a edad temprana y con ello se abandonaba la escuela vivencias que se suman a la de milagros en ese momento nada más que pensaba en trabajar no sabía cómo me trataban los demás pero lo que sí lo que hay que hacer es la mujer que se sepa valer una forma de defender la huella de las mujeres en la historia injustamente borrada de la memoria colectiva bajo esta premisa dos jóvenes de Torrijos se lanzaron a crear este bonito proyecto son Ángela Martín y José Manuel Carrasco y han obtenido recompensa el premio del Festival de Cine Español Emergente FECICAM que la semana pasada se desarrollaba en Ciudad Real hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada que vuelvan los besos la risa las voces y los bares llenos los gritos los goles que vuelva el abrazo el aplauso los soles que vuelvan por Dios los niños al cole que vuelva la prisa el quehacer la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina vuelva la alegría y se vaya la pena en Eurocaja Rural el valor eres tú y aquí no necesitas volver porque nosotros nunca nos hemos ido Eurocaja Rural estuvimos estamos y estaremos así caía el agua esta mañana en el claustro del monasterio de las Jerónimas de San Pablo aunque la borrasca procedente del Atlántico a la que han denominado Bárbara hoy se alejaba de la península la inestabilidad ha seguido presente en toda la comunidad también aquí en la provincia de Toledo y no será muy diferente el tiempo mañana jueves 22 de octubre esperamos cielos cubiertos en toda la región lluvias y chubascos en forma de tormenta más hacia el norte donde podrían ser localmente fuertes y persistentes de hecho en la provincia de Toledo la previsión de la EMET también recoge lluvias en forma de tormenta eso sí las temperaturas muy similares a las de hoy de nuevo la máxima será de 20 grados frente a los 10 que se registrarán de mínima con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí mañana con más noticias hasta ese momento feliz noche y y y y y y y y y